En horas de la noche de este sábado resultaron afectadas las instalaciones del Centro Regional de Atención a Víctimas, CRAF, y la Secretaría de Infraestructura luego de los enfrentamientos entre ESMAD y manifestantes. A través de redes sociales, la comunidad reportó los daños realizados dentro de las oficinas de estas dependencias, en donde se logró observar que fueron rotos vidrios, archivos arrojados al piso, muebles dañados y demás afectaciones. De igual forma, parte de la Secretaría de Infraestructura fue afectada tras su incendio que fue ocasionado dentro de sus instalaciones. Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja llegaron al sitio para controlar las llamas que alarmaron a la comunidad que vive en el sector. Sobre este caso se espera un pronunciamiento oficial por parte de la Administración Distrital y las autoridades de policía.